Nelson, a la tarde de la radio Llegó Nelson Ay, 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 ay Amigos Nelson, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estamos? Bella tarde de lunes Es una forma de decirlo de bella, ¿no? Esta etapa de nuestra vida tomada por el Mundial, absolutamente Con sequete y la tarde Sí, pero tiene belleza, tiene belleza A vos te gusta, ¿no? A mí la meteorología no me cambia el humor. Ah, bueno, eso es muy importante. Para mí es bello. Si hay sol, mucho mejor, pero si está nublado y llueve. Eso habla muy bien de buen espíritu deportivo. El tiempo afecta a mucha gente. ¿Vos sabés qué? Sí. Hay gente que le encanta Nancy Geraber. Sí. Le encanta la lluvia. Vos decís, llueve. Mira, no, a mí me gusta el sol. No, el sol es lindo. No me cambia el humor. A mí tampoco. Hay gente que le cambia. A mí me ponen contentos los días de lluvia y tristes los días de lluvia. Mira, mira. Totalmente. ¿Por qué al revés? Andá a vivir a Londres. Me encantaría. Bueno, a mí me gusta el frío y me ponen de muy mal humor el calor. El calor. Bueno, a mí también. A mí me gusta el frío con sol. Frío con sol, claro. Es como la combinación. Es una linda combinación. Qué complicado. Frío con sol es como comer un pedazo de torta con un café con edulcorante, digamos. Siempre le digo el frío que se ve acá. Anda a aguantar. Veinte grados bajo cero, que a mí me tocó alguna vez, y vos decís en Chicago. Andate al frío. Lejos, lejos, lejos. Tremendo. Bueno, ¿todo tranquilo? No, muy bien, efectivamente. Todo muy bien. ¿Qué cábala tenés para mañana, Nelson? ¿Cómo vas a ver el Mundial? Cábala, lo voy a ver. ¿Cómo que? Yo no creo que la cábala. Es hombre de la ciencia. Es poco respeto. Pero bueno, voy a ver el partido que va a ganar Argentina con comodidad. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Anulo mufa. No, mufa, mufa. Anulo mufa. Bueno, vos sabés que esas cosas yo... No, no, no. No sos cabuleto, ¿no? En absoluto. Y las rechazo absolutamente. No, yo también soy como vos, así, de rechazar. A mí me decían Colorado mufa. ¿En serio? ¿Cómo? Yo no, nunca te dije eso. Colorado golpista, tío, pero no mufa. Dicen que los colorados somos mufas. ¿En serio? ¿Qué tiene que ver? Yo me re enojo con eso. Dicen que los colorados somos mufas. ¿En serio? A Líberman le dicen Colorado mufa. Sí, a Líberman, sí, sí. Conozco a Líberman. Ustedes los cabuleros. Sí, pero son ustedes los cabuleros. Chorro. Hay internas en este equipo, ¿viste? Me gusta generar discordia. Sí, sí. Me gusta generar discordia. Quieres abrir una grieta todo el tiempo. Y yo te la cierro, Tomás. Voy a generar debate, boludo. Como siempre uno aprende, así que desconocías. Colorado mufa no escuchaste nunca. Este estigma de... Sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene? Bueno, hay evidencia empírica, pero no la vamos a traer ahora. No hay evidencia empírica. Ahí está. ¿Ves? Ahí arrancó. No se agreden porque somos... No, de ninguna manera. No hay que estigmatizar a la gente. Guarda la puerta que abrí. Pegate una teñida. Yo te recomiendo este color. Muy fuerte, Carlos. Muy fuerte. Qué horror, chico. Natural, ¿no? Es tremendo. Petróleo. Petróleo. Ese es el color. Petróleo. Con propósito ahora, con Qatar. Claro. Estamos ahí. Usted cuando habla a la peluquería. Yo fui a la peluquería el sábado, fui a lo del Tano. Lo del Tano, el Fíbaro. Está muy bien, ¿eh? Me gusta. ¿Usted cuando habla a la peluquería, qué dice? Como Jaime Durán Barba. ¿Qué tipo? ¿Qué pide? Que se te caiga el pote. No. Pero es tóxico eso. ¿Y aumentó con el tema de los insumos? ¿Le aumentó? Claro, claro. Carísimo. Carísimo ir a la pelu, ¿no? Olvídate. Hoy te ponen temprana directamente. Y eso que usted no se hace mechas. Claro. Si hiciera mechas, el doble. Pero no convendría un matizador que haya un poquito de gana y un poquito de... Claro, claro. Claro, tienes razón. Yo ni se atreve. Un poquito y un poquito, más natural. Acorde con la edad. Y matizando. Acorde con la edad. No, no. Lo que pasa es que con la edad vos decísme el viabazo y vas a andar pelo porque... Rápido, dale. A veces la gente que no te ve durante dos semanas. De golpe. Lo mío es el shock. Basta de gradualismo. Que ya sabemos que no te lleva nada. Shock. Es un lamparón eso. Yo cuando lo veo así dije, cuando va la ducha, cae eso. No, cae. ¿Cómo debe quedar la bañera? Ese pelo de Stigge. Qué bárbaro. Pobre, no estamos haciendo crema a un gas tipo que puede ser miestra a economía, ¿no? Dere la venganza. Cuando pasas el shampoo, mami. Es que ahora lo vemos con Jaime. Ya me van a valorar. Jaime, ¿usted qué pide cuando va la peluquería? Claro, claro. Lo de Melconía. ¿Qué pide? Bueno, ¿cómo estás, Johnny? ¿Qué tal? En Ecuador se consigue bueno porque en total ahí no hay sepo, nada. Ahí no hay problema. Muy bien que está Ecuador. Felicitaciones por el triunfo. Muchas gracias. Todo verde, ¿no? Estamos muy contentos. Y ganaron a Qatar 2 a 0. Muy bien, Ecuador. Sí, sí, sí. Empezamos muy bien. Muy bien, muy bien. Creo que vamos a dar una sorpresa. ¿Le parece? Sí. Hay que sostener. ¿Usted está allá en Qatar, Jaime? Sí. ¿Usted está así? ¿Trabajando para quién? Estaba queriendo asesorar a un jeque. ¿Con quién está facturando? Está Mauricio acá. Sí. Sí. Mauricio porque... Así que estamos aprovechando. Es funcionario FIFA, por ejemplo. Claro, claro. ¿Con quién está facturando allá en Qatar ahora? Con todos. Qué bárbaro. Claro, claro. Aprovechando ahora los petrodólicos. A una cuestita de satisfacción, ¿no? Claro, claro. ¿Quién es el emir más querido? Todo negro como el color. Estoy haciendo una encuesta que quiero preguntarle a la población catarí si estarían dispuestos a algunos cambios en el gobierno. ¡Ah, me interesa mucho! Sí. ¿Quién quiere llevar a la democracia a Qatar? Le van a perder nada. Va a perder el tiempo y puede ser peligroso, ¿no? Ojo. ¿Vos qué opinas, Nacho? Sí, sí, sí. Ojo que... Guarda que le resuelven los conflictos de manera poco civilizada. Pero a mí me gusta eso. ¿En serio? Sí, sí, sí. Mover un poquito. Mover un poquito ahora veis. Claro, claro. Le pasó, ofrece su servicio. Está el mundo ahí ofrece su servicio ahora. Bueno, está Santa María ahí. Claro, claro. Está Santa María el jefe de los porteros, ¿no? Claro, sí. Qué buena serie, ¿eh? El encargado, ¿no? Sí, muy bueno. Termina de barro. No me acordé. Qué horror. Bien, Franchella. Lo vi con un look bastante descuidado. Sí, sí. Ah, con un gordito, ¿no? Sí, sí, bueno. Está en modo Alberto, ¿no? Sí, sí. Medio Homero, ¿no? Sí, sí. Medio Homero, ¿no? Pasó, pasó, pasó. También con el tema de la barba, también de varios colores. Descuidado, descuidado. Creo que quería pasar desapercibido. Claro, claro. No lo logró, no lo logró. ¿Quién lo enganchó? Manu Joven, ¿no? Manu Joven. Sí, sí, sí. Eso es lo bueno de esta época. Que nadie pasa desapercibido. Claro, claro. Todo el mundo con su celular tiene en sus manos un medio de comunicación. Claro, claro. Eso es espectacular. Totalmente. Eso es espectacular. Espectacular. Sí, totalmente. Así que ahí no hubo problema con el dólar de Qatar, ¿eh? No hubo problema. No, no, no. Y su familia, y su familia, digamos. No, claro. El niño ñoqui, perdón, el hijo de Massa volvió. Lo hablamos el otro día. Renunció. ¿Escucharon la defensa de Massa ya? Se quedaron ríos. Qué malo que es Nelson. Y bueno. Se la dejan picando también. Se quedaron ríos. Yo también me río porque recuerdo lo que le dije a Sergio en el 2015. Estás perdiendo votos a los babotes. Sí, sí. Es así, es un río permanente. No se la creían, ¿eh? Bueno, escuchás hablar y efectivamente siento. Dice que lo atacaron por ser el hijo de, por ser el hijo de Sergio, de suyo, ¿no? Claro. Qué mentira. Sergio, no sé si quiere hacer algún comentario. Volvió niño ñoqui. Sí, sí, claro, claro. Ya está de vuelta con nosotros. A ver, por favor. No, yo lo escuché. Seamos serios. Sí, sí, efectivamente. Es lo que digo yo. Seamos serios, ¿no? Seamos serios, por favor. Seamos serios. La verdad es que me duele que no valoren a alguien que fue contratado por una empresa internacional. Claro, pero donde había un argentino. Había un argentino. Había un argentino. Raro, ¿no? Realmente. Rarísimo. O la AFA, ¿no? Rarísimo. ¿Cuál? Justo. Amigo el chico. Qué feo. Qué feo. Sí, sí, sí. ¿Qué feo qué? Qué feo la actitud que tienen. Sí. No, ¿cuál? Con un joven que quiere progresar, que quiere trabajar, que quiere generar contenidos. No, generó, generó contenidos. La verdad es que es muy fea la actitud que están teniendo. No, estoy buscando el posteo de Gracielo Caña. Sí, sí. Porque creo que Biesmart es la empresa, ¿no? Sí, Biesmart. Sí, hay un quilombo. Nicolás Fernández. Y salió Gracielo Caña a denunciar todo esto, contar que es una LLC, una empresa en medio de un lugar flojo de papel, eso ya anotaba. Pero no es de americano. No, no, no. A ver, no, pará. Y Macri la salió a defender, o sea que Macri está en contra de usted. A fin de mes, bueno, no es raro que esté en contra de alguien que quiera arreglar el país. A fin de mes, igual para tu tranquilidad, Lucas, o para tu intranquilidad, no sé, estamos firmando con los Estados Unidos un intercambio de datos para que no exista más el secreto fiscal y para que Estados Unidos no sea más la guarida de los evasores argentinos. Va a caer medio gobierno. Y cuando investigan esta empresa, mamita. Así que por eso, no hay ningún secreto. Va a gobernar Nicolás del Caño el año que viene, ¿no? O sea, siguen así. Bueno. A ver, la idea es que nos den a algunos. Algunos, no todos. Y de algunos. Y de algunos. Si son opositores, mejor. Pero bueno. Crack. Y de algunos. No de todos. No de todos. Todo sea por un dólar, ¿no? Me parece muy fea la campaña. Y veo una coordinación entre trolls y odios. Lado sincronizado. Sí, sí. Me dicen que ahora a ventajita le dicen a Toto. Ya no le dicen más a usted. Mini ventajita, le dije. Además, el hecho que se haya vuelto es la comprobación de la mentira. Porque si está todavía, vos te quedá, digamos. No, mirá. Claro. Para decir esas cosas, tenés que hablar con Toto Caputo. Que es el que sabe. El mago de la finanza. Claro, claro. Ahí con ese Toto te hace una que vos decís. Magia. Claro. Desapareció. No está. De golpe es algo que no lo podés encontrar. Pero no. Tenemos este Toto Grasa. Bueno. No. ¿Qué le vamos a hacer? Escúcheme. Toto Grasa. Eso. Qué vida. Qué vida se va a pasar allá este mes, ¿eh? Buenísimo. ¿Cómo anda, Catar? ¿Qué está bien? Muy bien. Muy bien. Estuve hablando con un jeque ahí. Y nada. Estuvimos contando chistes machistas. No sé. Que a usted le gusta. Claro, no hay cancelación. Es una cosa de locos. Me sentía como en los 90 en video match. Rasa superior, ¿no? Es muy loco. Sí, estos cataríes son. Rasa superior. Claro. La verdad que sí. Por lo menos para hacer negocios. Estuvo con el Emir, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Los chistes machistas es lo que más lo impresionó de Catar hasta ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mirada. No puede ser el verdadero. Claro, es una raza superior, ¿no? Qué profundo. No es el mejor mensaje, ¿no? Para darle al electorado. Usted está en campaña, ¿no? Se ríe. Sí, total, la gente ahora que preocupa la pelota. Sí, pero es un mes. Mire que después pasa esto. Lo demás hay. Hay que disfrutar. Pasa, sí, pero pasa. Sí, usted lo disfruta. Estamos todos con Lío. Estamos todos con Messi. Con Messi. Con Messi. Por ahí Brasil también tiene posibilidades. Sí, sí, sí. ¿Vio que casi le querían que saliera con un crespón negro a la selección por el tema de Ebe? ¿Qué opinaba usted de eso? ¿Para qué? Murió Ebe. Murió Ebe. ¿Sabes? Ah, están bolas. No sabían lo que pasó. No les dio tuita, nada, ¿no? Claro. Lo de ayer fue. Bueno, el gobierno quería que saliera con un crespón negro por Ebe, Argentina. Qué disparate. Y bueno, hay que ver qué deciden los jugadores. Yo creo que la mayoría está con el cambio. No creo que esté, salvo ahí, no sé, un par de papu gome que medio. La mayoría de los jugadores. ¿Casó el papu gome con Kirchho, el papu gome? Medio cuca. Me parece medio cuca. ¿El resto? ¿Por qué le pareció que el papu gome es medio...? ¿El resto? Los jugadores argentinos están en otro. Humán. ¿El arquero Humán? ¿Te acordás? Sí, sí. Después hay que hablar con Martín, que estuvo muy duro, ¿eh? Sí. Ah, yo sé. El otro Humán. Ya sé, ya sé, pero me acordé. Lucas se fue al otro Humán. Qué nota, qué nota, el otro Humán. Con Alefantino, ¿no? ¿Por qué no dijo eso cuando estaba en el gobierno? Claro. Nelson, muy bien Nelson. ¿No? Duro. Duro. Porque hay que hablar a tiempo, ¿no? La verdad que en eso te doy la derecha, Nelson. Sí. Tenés razón. Claro. Usted no lo quiere mucho. Un tipo que nos dejó un seis y pico de inflación que nosotros logramos equilibrar. ¿Equilibrar? ¡Basta! La mentira desequilibró. No, por qué tanto. Logramos naturalizar en todo caso, porque no baja el 6. ¿Qué dice, ministro? Se sigue subiendo. Pará, me voy a autocitar porque la verdad que... Me voy a autocitar. No, no, no. Leo mis tweets. Se llama la sección. Esta declaración es... Usted es tremendo. Es buenísimo. Se ama, ¿eh? El tipo se ama. Porque dice así, logramos estabilizarla en un seis y medio. Muy bien, qué mérito, ¿eh? Y para el año que viene, en abril, va a empezar con tres. No, me siento va a ser. En abril con tres. Él le está prometiendo eso. Abril, tres. Tres por ciento. Cuatro en enero, febrero, ¿no? Sí, andás a ver. Qué disparate. Le tenemos fe, le tenemos fe. Qué disparate. Él se tiene fe. Sí, una fe se tiene impresionante. ¿O no? Digo yo, no sé qué le parece. Para la gente que no escuchó la nota de Alejandro... Alejandro, qué gran nota. Qué bien está, Alejandro. Vamos, presionante. Qué mejor momento. Qué bien. Presionante. Alejandro, pará. En Neura a Martín Guzmán. Qué agudo estuviste. Lo trató de nene caprichoso más. Sí, sí. Impresionante. Qué bien, Ale. Pará, pará, pará. Pará porque pará, pará. Vos me estás diciendo que periodistas de la talla de Nelson Castro, que es para mí Aristóteles y Johnny Viale que está ahí, es un... Sócrates, Sócrates. Es una mezcla de Sócrates con Spider-Man. Claro. ¿Por qué Spider-Man? Porque tenés una habilidad para ir de un edificio al otro que te banco. Gracias. Jonito, vos me estás diciendo que Nelson y Johnny valoran lo que hice con el Tincho Man. Fue impresionante, Ale. Todos lo valoramos. Una humilde entrevista. Fue una gran nota. Todos lo valoraron. Una humilde entrevista. Habló por primera vez de que se fue. Claro, claro. Y la política. De que se fue de la silla eléctrica. Lo eligió usted, Ale. Neura se llama. Sí, Neura Media. Sí, Neura Media. Muy bien, Ale. Una elección de... Beso a Tronco ahí que está... Habló el país. Yo solamente le dije, eh... Tinchito. Tinchito. Qué confianza. Soy todo oídos. Sí, claro. Y lo dejas hablar. Claro, y fue así. Creo que me vio cara de psicólogo. Porque en un momento puse así. Mano en la pera. Era rolón. Sí, sí. Y entonces ahí se relajó. Incluso estaba como... Sí, sí. Se le vete bordado. Sí, sí. Con ganas de agarrar la espada de León y cortar cabezas. No tenés el audio de búsqueda. Porque estaba acelerado. Era como un audio de WhatsApp en dos. Nunca lo vimos así. Un man le dice nene caprichoso a Máximo Kirchner. Tremendo. Y la líder, cuando la líder no apoya, no es más mixta. Tremendo, Ale. Pero Ale, ¿cómo te preparas para hacer esas entrevistas? Ah, mira, mira. Hasta el momento. Escuchá, ¿eh? Escuchalo. Máximo Kirchner plantea eso. No es serio. Porque él mismo y su espacio pedían de forma pública que yo saliese del gobierno. Y además planteaban cuestiones que eran falsas. Como decir que estaba habiendo un ajuste. Fíjate la situación que se da hoy, ¿no? En donde se está diciendo que hubo una política fiscal demasiado expansiva. Cuando yo estaba en la gestión se decía que estaba habiendo un ajuste. Lo cual era falso. Porque al final el problema acá, Ale, es que... Y esto pasó en el caso de Máximo Kirchner. Se actúa de una forma caprichosa. Y eso a la Argentina le sale caro. Máximo actuó como un chico caprichoso que pide algo que es imposible. Un chico caprichoso. Tremendo. Nunca lo había escuchado. Nunca lo escuchamos a un man. Me parece que estuvo coacheado. Tan enérgico. Tan enérgico. Sí, sí. Alguien lo coacheó. Lo hubiera dicho antes, ¿no? Sí, claro. Diría Mercurian. Y claro. Pompazo. Pompazo. Cuando lo decíamos nosotros, Jonathan, me están dos otros malucas y demás. ¿Cómo vas a decir eso? Eh, no. Qué tremendo. Qué exagerado. Viste, viste. A ver, Martín. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo dijo antes? Cuando era ministro. No se podía hablar. Y bueno, ¿y para qué estaba entonces el gobierno? Claro. Es muy difícil teniendo en cuenta que Cristina maneja todos los resortes del gobierno y Alberto no corta ni pincha. Entonces, por eso. Y usted dijo que era muy difícil gestionar con ella. Es muy difícil porque es una traba permanente. Pero lo hubiera dicho, lo hubiera dicho cuando era ministro. O sea, podría haber ido antes. También. Lo decía al irse, por ejemplo. En la próxima entrevista que dé aquí, tiene que hablar de la reunión en el piso de Juncal cuando le fue a llevar el acuerdo con los acreedores. Muy bien, Nelson. Eso tiene que hablar de eso. Es muy duro. Iba a ver a Cristina. Me lo tiró por la cabeza. Mamá. Ni en pedo. Y me tiró con un rapanui. Con un rapanui. Ahora, hay algo de cierto en la contradicción del kirchnerismo, ¿no? ¿Sabes lo que es uno de esos rapanui que te pegue acá? Está río. Eso, grandote. Hay una contradicción del kirchnerismo, que a usted le reclamaba el ajuste y usted era expansión, 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 gasto, 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 y a Macri, y a Massa, perdón, bueno, a Massa, no le dice nada y le aplaude el ajuste, Cristina, ¿no? Claro, claro. Hay como una doble vara, Marta. Claro. Eso es lo que dicen. Sí, lo que pasa es que yo estaba como más del lado de Alberto. Claro, claro. Y ese fue un poco mi error. El tema político para usted. Estaba con el presidente y entonces, por eso no logramos con él. Para la próxima, también para la cuenta, ¿nadie entendió por qué se postuló para ser ministro de Economía? Claro. No, en su momento dije, bueno, me tiro a la pileta, es una gran oportunidad. Pero estaba también ahí en Brown. Nos robamos todo, ¿no? Claro. Y ahora, a dar conferencias por el mundo. A ver, es para ponerlo en el currículum. Ahora le contestó que si no, por lo menos lo intenté. ¿Cuánto le hace a una charlita, más o menos? ¿Cuánto le hace? Es un irrespetuoso. De paso, quiero en nombre de todo el programa agradecerle a la gente. Ya hay 40.000 personas suscriptas a Radio Rivada y en YouTube. ¡Ah, no! 40.000. Acabamos de pasar los 40.000. ¡Qué terrible! Ese es el número. Muy bien. Justo por eso quería conectar los dos números. No, no, no. No empieza acá. Y bueno, todos somos, ¿eh? Mirá. Está salado. ¿La charlita? 40.000. O sea, mete una por mes y ve como un campeón. Está 40.000. Está 40.000. Está 40.000. Pero cuenta la verdad ahí o va tirando cositas así. De a poco. Si querés saber más, obviamente. Otros 40.000. Otro precio, ¿no? Seguirme, claro. Claro, es en cuotas. Ahora, Martín, tenemos la respuesta de Kicillof. Sí, sí. Respondió. Está re enojado. Sí. Dijo que fue lamentable lo que usted dijo. Escuche, escuche, mire. Mirá, no la vi, pero leí fragmentos. No me gustó nada, ¿eh? Me pareció más bien lamentable. La verdad que la salida de Guzmán fue un hecho que produjo una estabilidad enorme. Una estabilidad. Una estabilidad. Una estabilidad, ¿dijo? No sé si voluntariamente, involuntariamente. Él creo que dijo que era para evitar una corrida mayor. Pero bueno, si era para eso, indudablemente no lo logró. Está re caliente. Sí, sí. Está re caliente. Lamentable, le digo. Sí, lamentable. Si era para eso, no lo logró. Bueno. Mucho no lo quería. Está bien. Más lamentable es ser gobernador de la provincia de Buenos Aires con altos índices de violencia. Más lamentable es que no le pidas la renuncia a Berni. ¡Opa! ¿Se explicó? Ah, mamita. ¿Está envalentonado? ¿Quiere volver a la política? Más lamentable es lo que hiciste con YPF, que nos costó a todos. Ah, bueno, claro. Uno se lo dijo en la cara. Más lamentable es cómo negociaste con el Club de París. ¡Uy, Martín! Ahora se lo hubiera dicho en la cara. Claro, ¿por qué no lo dijo antes? Claro, claro. Y porque en ese momento yo estaba... Le tenía miedo. Estaba en una silla eléctrica, ¿no? En algún momento decíamos con Alberto, la idea era con Alberto, Vélez y Masa, hacer una línea moderada. El tema es que siempre Masa te caga, ¿no? Ahora está con Cristina. Claro. Hasta que voló culpa, ¿no? Nosotros decíamos que la línea que va a contener que esto no se vaya a la mierda chavista va a ser Vélez, Masa y Alberto. Bueno, Vélez no está, Vélez no está, Masa está con Cristina. Fracasó. Dos Arasa al final. Todo fue pura. ¿Cuándo se dio cuenta que Masa lo iba a traicionar? Desde el minuto. Desde que le das la mano. Ya sabés qué. Ya cuando ves la primera sonrisa, dices... ¿Qué hijo? Claro, ¿cómo decís? ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Sientes el atraviso. ¡Prá! ¿Vos sabés que te pasa eso con determinadas personas? Y vos lo ves y dices, este me va a cagar. Sí, sí, sí. Me faltan 150 pesos. Más cuando de 100 personas, 99 te dijeron que te va a cagar. Y lo que quiero destacar es que yo por lo menos, cuando asumí como ministro de Economía, en la jura, no había ningún auspiciante mío. A lo sumo estímulo. Eso es verdad, en eso tienes razón. A lo sumo estímulo. Qué fuerte que estás jugando. Pero ¿qué auspiciante sabía en la jura de Masa? Bueno, tenés José Luis Manzano, Daniel Vila, varios. Por nombrarte solo alguno. Tremendo, tremendo. Es decir, que habría que explicar eso, ¿no? ¿Qué tomó, Guzmán, que está tan envalentonado? Me encanta. Más cosas para explicar para la segunda entrevista. El episodio Vicentín, eso tiene que explicar. Eso tiene que explicar. Somos un barachol, Guzmán. ¿Cómo andás? Lo pasó en afta. ¿Cómo estás? Lo pasó en afta. Eso fue un día, Alberto Empedos. Después, cuando nos dimos cuenta, después, cuando reaccionamos, dijimos, a ver, la estatizamos, tenemos que poner una... Y después, los dueños, que ya hicieron concha a la empresa, iban a decir, a futuro le hacemos juicio del Estado. Entonces la íbamos a pagar dos veces. Entonces yo le dije a Alberto, reacciona. Además, ¿te acordás cuando fue el síndico de la empresa? Sí. Que se le rodearon el hotel. Bueno, complicado. Le iban a sacar empalado, ¿no? Martín, de campo. ¿Y es verdad que usted está pensando en ser candidato a presidente? ¿En serio? No, no, no puede ser. Es el chiquito. Ah, me dijeron eso. ¿Qué lo sabés? Porque por ahí está haciendo todo esto por eso. Del Winning Eleven. Que quiere jugar a la política así, ahora. No sé, ¿viste? Uno quiere tantas cosas en la vida. En Argentina es solo animarse. Buen es lobo. Hay que animarse. Solo animarse. Puede pasar cualquier cosa. En eso la verdad que tengo razón, pero... Fue presidente Alberto. Para el Pelegrini, ¿no? Más que para el país. Pero bueno, también es sorprendente. Mami, está más. Y en Argentina hay que animarse. Sí, coincido. Le puedo preguntar al presidente qué opina de todo esto, ¿no? Porque creo que volvió. Volvió. Estuvo en el Otamendi. Le fue bien ahí, ¿no? Le indicaron reposo. Le indicaron reposo y está también por médico. Corto la comunicación, ¿ya me puedo? Ya está. Ya está, ya está. Vieron que los presidentes no se atienden. ¿Ya puedo volver abajo de la cama? No. No, no. Qué miedo. Qué miedo. Al final... Tremé. Una cosa tremé. Es que sí. Es que... Sí. Presi, ¿cómo anda, Presi? ¿Bien? Hola, ¿cómo anda? ¿Mejor de salud? Está ganando Estados Unidos. Sí, sí. Sí, 1 a 0. Estaba viendo, ¿no? Estaba viendo. Estaba aborudeando el presidente. Sí, sí, sí. Está muy con el Mundial, ¿no? No, no, 1 a 0. Justo se tomó en claro. Sí, sí. En Cajola. Claro, claro. En Cajola. Está bien. Totalmente. Mañana del partido no oligo. Mañana, sí, desde la camuche. Sigue el arruinucho, ¿no? Y se vuelve. Muy bien el partido. Con Fabiola y con el tío. Medio de la camuche y ahí lo vemos. Siete, ¿no? Temprano un día. Para usted es muy temprano ese horario, ¿eh? La camuche. ¿Qué mete un? No. Narruinucho. Todo el día. Claro, por eso, por eso. Y ahora que tiene indicación de reposo, digamos. Todo el día. Si ganamos, festejamos con Fabiola. Y si no, también. Nos quedamos ahí. Si no, me quedo en la cama deprimido todo el día. Gobernar ni en pedo, ¿no? No, no. Eso ya fue. ¿Cómo es la cama? De la residencia grande. Ah, buena pregunta, buena pregunta. Que es una king size, una queen. Claro. Es para varias personas. Una vida. Sí. Uno se imagina eso, ¿no? Sí. Por la cama del residente. Se puede saltar arriba. O sea, entramos todos los que estamos acá. Sí, sí, sí. Más o menos. Esta mesa entra. Qué grande. Es una super king size. Claro, claro. Muy bien. Esta mesa entra sin problemas. Está muy bien. Feliz. Alex, ¿querés venir a... No, no. No, me tengo que cuidar a Vicenzo. Ya, está viendo el partido en la casa. Levantarlo temprano para ir al colegio, que haya partido. Mañana, ¿cómo van a hacer con el colegio? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo resuelven? Va al colegio. Lo ven en el colegio. ¿Y lo ven ahí en el colegio? Claro, claro. ¿Va al colegio? Sí, sí. ¿A qué hora entra todos los días? Al colegio con la camiseta, pero... A las ocho. A las ocho. Le cortás el partido, dale. Dejáte hinchar. Vale, no sea más. Por culpa como la otra vez. La única obligación que tienen es estudiar los chicos. Muy bien, dale. La banca vale a muerte. Dale, dale. Dale, dale. No sé qué es el juez porque estamos como estamos, gente. Pero no es una vez. Tirale una falta, dale. No es una falta, es cada cuatro años. En el colegio igual van a ir al partido. Seguramente, pero que vayan al colegio. No cambian nada. El hábito, ¿no? El hábito, ¿no? Que pongan la TV pública. Bueno, ahí ya no sé, presidente. Mirá, inescuchá, inesoportable. Yo miro por ti y se ponen. No, es insoportable. No, no, es que alenté. Los comentarios, papá. Tremendo. Y hay un chico que dice todos y todas, lo traduce mal al Emir. No, no, escúchame. Me gustó mucho porque dijo es el mundial de la diversidad. Sí, sí. Ah, increíble. Se me pasó completamente. Traduce mal. Yo hice el esfuerzo. Y estuve media hora. Dije, no se puede. No, no se puede. Yo si no le jode, miro. Sí, es increíble. Bueno, hoy veía un poco el partido de Holanda. Le dicen Países Bajos. Países Bajos, sí, sí. No, no, es Holanda, muchachos. En fútbol es Holanda. Después en... Países Bajos, que es el país de Martín Tetás. Sí, sí. Pero están todos con Países Bajos. Los hielos también están con Países Bajos. Pero es Holanda, muchachos. Después... Claro. Que no ganaron ni una copa. Y geopolítica, díganle, Países Bajos. Pero es Holanda. Esto hay que decirlo. Pero no ganaron ni una copa. Solamente. Pero está la reina máxima, presidente. No genere una disputa diplomática innecesaria. Ella, como argentina, debería decirle... Eh, holandeses, yo tengo dos copas. Ustedes no tienen nada. ¿Cómo le va a decir eso a la reina? Pero ella se siente un poco más, me parece... Y sí. ¿No? En el partido del Mundial 2014, ella alentó a Holanda. Claro, reina. Ella tiene mala camiseta de naranja. Le ganamos por penales. Sus hijas nacieron ahí. Después que no pida volver a la Argentina. No creo que la vamos a pedir. No va a pedir nunca volver a la Argentina. No está en su plan. Yo la veo bastante bien. No está en su agenda, me parece. No vas a venir a ver la recuperación argentina. Te perdés el Bull Market, ¿eh? Qué Bull Market. Parece más latón con la Bull Market. El Bull Market. Por favor. Todo Bullish. Todo Bullish. Dios mío. La pavada que hay que leer. Cada vez que viene y mi papá de Turismo dice qué suerte que vengo acá de Turismo, nada más. Tremendo. Bueno, podemos saludarlo a Carlos, ¿no? Hoy es lunes, hoy está, ¿no? Hoy hay un invitado tremendo en la odisea, Carlos. Maravita, qué progrado. Hola, hola. ¿Cómo está? 17.30 en punto. Qué bueno. 18 grados 8 la temperatura. Es sorprendido. Y es lunes feriado, la felicidad. Hoy edición especial de Odisea Argentina. Sí, sí. ¿A quién tiene hoy? Cuente, cuente, cuente. Andrés Cuervo Larroque. ¡Opa! Invitado de Odisea. Tocamate, mira. Qué raro. ¿Qué es ese lugar? Gran logo. Me sorprendió bastante. Cuervo Larroque es la nación más. Pisando estudios de la nación. ¿Qué pasó? Se va a ir derritiendo la escenografía, ¿no? ¿Viene visitante el Cuervo Larroque? Sí, exacto. Muy bien. Hay que llevar un exorcista. Muy bien. Habla bien de Larroque, ¿eh? Sí, sí. Sí, claro. Muy bien, Carlos. De los dos. De Carlos y de Carlos. Mostramos la amplitud. Primero del equipo de Odisea y después de Andrés Cuervo Larroque, que está dispuesto a someterse a una entrevista sin concesión. ¡Qué bueno! Muy bien. No me la voy a perder. ¡Qué bueno! Y además, los insólitos gestores que cobran aranceles del Estado. Columna de Daniel Vilota. ¡Qué bueno! Muy bien. Y esto te va a interesar, Johnny. Todo va a interesar. Mundo Selección. Mirá. Una empresa offshore y un entramado con derivaciones vidriosas. Este es el tema de... Columna de Pancho Oliveira. ¡Uh! Estos tomás más... Y si de Pancho es de garantía de confianza. A Toto le van a entrar, ¿no? A Toto le van a entrar, ¿no? A Toto, por supuesto. Cuidado, Toto. Y con cercanía a Sergio, ¿no? No está tan lejos. Obvio, obvio. Ese es el tema. A huerra. No, no. Huerra. No, el relato que hace Sergio Massa. No, le pedimos que nos traiga los papeles para ver qué empresa no se puede... ¡Qué lindo! Nada de Arribas y Mazdalani. Seguramente... Están en Catar. En algún momento van a aparecer. Claro. Van a Catar. ¿Me deja mandar un mensaje y un saludo a Fernando González y a Nadal Shenson que están escuchando el programa desde Madrid? ¿En serio? Sí. ¡Qué grande, Fer! Gran colega periódico. ¡Qué grande, Fer! ¿Cómo lo extrañamos en el área? ¡Bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Claro, por eso! Mirá la amplitud de nuestro público, ¿eh? Obviamente. Acá me dice el doctor Miguel Soria. Hola, soy médico de la provincia de Córdoba, los escucho siempre y te pido un mensaje de aliento para los médicos que estamos luchando por un salario digno. ¡Sí! Muy bien, Carlos. Muy bien. Atención Schiaretti, ¿eh? ¿Quiere ser presidente? Bueno. Atente, atente. Le pongo a mandar un saludo a Gastón Roidberg, gran periodista. Sí, el uno, Gastón Capo. Exactamente. Sí, sí. Está en la UAN, en una convención de periodismo muy linda. Ah, no sabía. Sí, sí, sí. Abrazo grande para la Tana, para George, también que nos escucha. Muy bueno. Grandes seguidores de la odisea, del humor y obviamente vía Twitter. Están ahí, prendidos. Qué bueno. Bueno. Trae garoto, Roidberg. Bueno. Vamos a traer. Quedo pensando. Diga. Bueno, acá tengo más. Esperá. A ver. Cuidado, Carlos, ¿eh? Cuidado. Con los ocultos, ¿no? Sí, sí. Hola, Carlos, este tocayo de Vicente López te felicita a vos y a todo el equipo. Lloro de risa. Ya que estás, te pido un saludo para mi prima que vive en Turquía, hija de mi tía de Estados Unidos, casada con un turco y te escucha siempre. Muy bien. Se llama, escribo el nombre tal cual se pronuncia. A ver qué es interesante. No, no, te das cuidado. No. Kerry Kami Mohada Bulba. Bueno, muy bien. No, no era necesario. No, no. Tremendo. Sí. A tono con el mundial. Pero ahí puede acortar el nombre. Dígese, te pareció lo que dejó Lucas de un estadio. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Anotaste? La señora cachota, pero es italiana. No. Es otra, es otra Kerry. Lucas, estás loco. Ah, bueno, es italiana, no tiene nada que ver con Turquía. No, no, no. ¿Por qué? ¿Anotaste, Lucas? Anotaste. Sí, sí, sí. Esa es la basurita. Kerry Kami Mohada Bulba. No. Ya está. No era necesario. José, José de Lamea. No. No. Nos tira esta reflexión que vio de un poeta que escribió sobre un mural. A ver. Si tu vida está pasando un momento gris, yo te presto mis colores. Sí. Y un cordobesazo escribió abajo, a mí préstame el marrón. No, 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 no. Una bestia. No se puede. Como para empezar, sí. Liviano, ¿no? Liviano. Buenas tardes, Carlos. Gracias por hacer que rejuvenezcan nuestras células por tanta risa y alegría que nos regalás a través del don que Dios te ha dado. Saludos de Ana y Ricardo Lechie, de Concordia. Qué bueno. Concordia, entra bien. Impresionante, ¿eh? No, no, no. Es impresionante la cantidad de oyentes. Nilda dice, espero tu saludo hoy en el pase con Nelson. Vamos. Somos Nilda y Juan de Escobar. Perfecto. Mañana me hacen una pequeña intervención quirúrgica. Quiero que me manden buena onda. Buena onda, buena onda. Un beso grande. Sí. Nilda, un bachone, como se dice en italiano. Muy bien. Me distrae mucho la panza de Santa María. ¿Está bien? Terrible, está en loboide, ¿viste? Tremendo, terrible. Sí. Y es este gobierno. Extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Acá le quiero mandar un beso a Gerardo Víctor Solnie, que nos escribe desde Varsovia. Mirá, claro. De Polonia. Sí. Están escuchando un montón de lugares. Linda ciudad, ¿eh? Es impresionante. Hugo Minacori dice, saludo desde San Jorge. Mirá. Bueno. ¿Eh? A la familia Cluselias. Bien. Perfecto. Mirá. ¿Será algo de Pablo? Lo sabemos, sí. Puede ser. Puede ser. Kilosa. Familia legal y técnica, ¿no? Claro. Tenemos otro. Tenemos otro. Sí. Esperá. Sí. Otro para Martín. Ana Paula también. Bien. Y ahora nos metemos en el Instagram. Cuidado. En su mundo del Instagram. Cuidado con las solicitudes. Sí. Muy peligroso. Magico. Salani dice. Solicitudes ocultas. Guardado. Cuidado. Atenciones. Marcos dice, hola Carlos, soy Marcos de Devoto. Bien. Te dejo un cuento. A ver. Ojo. No. Entonces no se puede tentar. No se puede tentar. Papá, ¿me puedo poner esta minifalda para ir a bailar? Cuidado. No, no podés. Cuidado. Dale, papá. Dejame ponerme la minifalda. Te dije que no. Pero dale, dejame. No es no. Pero ¿por qué no me dejas ponerme la minifalda? Y porque se te ven los testículos, Ricardo. Muy bueno. Bueno, sí. Qué locura. De decatar, ¿no? Lo dijo de decatar. Claro, claro. Hagamos de cuenta que está en Catar. Tremendo. Un feriado, ¿no? Que mucho progre lo naturaliza ahora, ¿no? Lo que pasa en Catar. Gran abrazo para Fabián también. Para Álvaro Olivera dice. ¿Cómo estás, Carlos? Soy Álvaro Olivera de Paso de los Toros, Uruguay. Lo veo todos los días por YouTube en vivo. O si salgo tarde de trabajar, los veo otra hora. Pero siempre los miro. Mirá. ¿Eh? Mirá. ¿Quisiera mandarle saludos a mi amiga? No. Mirá, ojo. Sí, listo. ¿Cómo se llama la mía? Sí. Débora, otra Débora. Claro. Aparece mucho, Débora. Está perfecto. Muy bien. Juan Cardoso también nos manda saludos. Cristian Romero Fé. Bien. Un abrazo grande para todos. A mi tía Julia que le manden saludos. Bien, perfecto. Saludos. Alejandro Santoro. Hola, Carlos. Viendo el pase como todos los días disfrutando. Le dejo un chiste para el cierre. A ver, a ver. Facultad de Medicina. El profesor hace la siguiente pregunta a los alumnos. ¿Quién puede decirme cuál es el órgano del cuerpo humano que puede agrandarse nueve veces su tamaño? Uy, ya está. Sí, conocido, conocido. Después de un silencio, una joven alumna levanta la mano y confiesa el pene, profe. No. No, alumna. Es la pupila. Igualmente, felicite a su novio de mi parte. Está muy bien. Está muy bien. En este feriado, dice Liz, te estamos escuchando en familia, acá con mi marido y mis hijas. Qué lindo el pase. Los admiro a todos. Muchas gracias. Un abrazo también para Alejandro. Sí. Impresionante, ¿eh? Bien. Carlos Yanni dice, hola, Carlos, sos un genio, por favor. Soy Carlos de Caseros. Un saludo a mi kinesiólogo japonés, Yamibola Suda. No, claro, no. Como transpira, ¿no? Sí, es lo bueno. Sí. Lo que lo debe. Caseros es un territorio bravo. Sí, es que te lo digo. Un buen kinesiólogo. Me gusta el señor Suda, ¿eh? Catalina también nos manda saludos. Bravo. Carlos Barrilete Cósmico, me dice Adrián. Qué lindo, qué lindo. A ver, que estoy abriendo. Haciendo una pausa en mi home office. Muy bien. El pase no me lo pierdo por nada. Es una gran mesa. Cristian Castro. Mirá, Cristian Alejandro Castro. Mirá, como el cantante. Saludos desde General Belgrano. Bien. Parientes de Nelson, familia Castro. Nos vemos. Muy bien. Gracias también a Graciela D'Agostino, Guillermina Fusari, también, que nos escucha. Sí. Leandro Avedín. ¿Qué pasó? Leandro. Mire que el cuervo se va a ofender, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado. Vamos por ese momento. Germán dice, please, que Margarita me envíe saludos. Bueno. Hola, Germán. Un saludo grande. Es de Comodoro Rivadavia. Besito. Qué lindo, Margarita. Me encanta. Es tan dulce ya. Qué lindo. También acá, Chepo de Corrientes. Mirá. Dice, llega un hijo muy preocupado y le dice a la mamá, mamá, mi papá es mago. Y la mamá le contesta, no, hijo, tu papá es electricista. El niño insiste, no, papá es mago. ¿Por qué insistís con que tu papá es mago? Y porque juntó dos cables, salieron chispas, después desapareció. Qué baro. Tremendo. Tremendo, ¿eh? Muy fuerte. Gustavo dice, hola, Carlos, desde Formosa. Como siempre, escuchando el mejor pase, hoy es mi cumpleaños y como hincha de Independiente, me gustaría un saludo de otro hincha como Cristian Ritón. Ah, claro. De Cristian. Claro. Bueno, un abrazo grande. Vamos, vamos, el rojo. Gustavo Hernando. Un plañero, si necesitas que alguien te sople la velita. No, Cristian, ¿qué dices? Sí, yo voy, con todo respeto le hago... No, Cristian, por favor. No tengo ningún problema. No se me caen los anillos. Sí va. Un saludo a la señora Tessy, se llama la señora. Tessy. Un abrazo grande, ¿eh? Mirá. Un abrazo. Penal para Gales, Cristian, mirá. Penal para Gales, impresionante. A ver. Tiene la camiseta al rojo. Claro, claro, como usted. Uh, penalazo, penalazo. De atrás, mirá como... Tremendo, tremendo. Eh, le pegó un planchazo. Falta 10 minutos, Cristian. ¿Sabés que me llegan a tirar así de atrás? Va. Tucumanazo. Un tucumanazo directo en la frente, así, pa. Tremendo. Le dejo un corte acá, en la secca. No, no. A Cristian no sea violento. No, no. Un deporte. Ya está, totalmente, ¿sí? Abrazo grande también para Margarita, que nos escucha. Bien, bien. No es Stolbitzer, es otra. Claro. Leandro, Mauricio Hernán Ferrante, también. Sebastián, desde Chile. Bueno, bueno. María Claudia Pettinari, también. Hugo Scarponi. Sí. ¿Eh? Bueno, este chiste no lo puedo hacer. No, no se puede. Y bueno, entonces no. No se puede, no se puede. Tomi Abad, también, dice. Un saludo, por favor, para todos los amigos de Miguel Abad, Sociedad Anónima. Es una planta donde están, nos escuchan con todo el personal, ¿eh? Ok. Muy bien. Un beso grande. Vamos, a ver, Gale tiene que empatar. Vemos el penal y va el chiste, ¿eh? Tiene que empatar. Vamos a ver si Gale empata. No lo va a gritar, Cristian. Ataja Turner, el arquero de Estados Unidos. Víctor Hugo Turner, se llama. Su enemigo. Ahí está, Ted Turner. No, ¿cómo Ted Turner? La Paramount y Star Plus. No, pero sí. Está mezclando todo. Qué barbaridad. Le va a pegar Gareth Bale, Víctor Hugo. Gareth Bale. ¿Qué pasó? A ver. Va. Va de zurda, ¿eh? Sí, mira, va bien perfilado, ¿eh? Golazo. Golazo. Qué golazo. Muy bien. Uno a uno. Uno a uno. Para todas. Vamos, vamos. Empataron. Muy bien. Los felicito. Mirá, acá me pasan uno y dicen, Massa tiene más camiseta que Abreu. Son hijos de puta. Muy bueno. Bueno, ya que me copaste, cerralo vos, Cris. Cerralo, Cris. Esta noche no se pierdan la nota con Andrés El Coro de la Ruta. Con el Cielo. Sí, totalmente. Me van a ver, incluso, usando una remera de Lacan por el... ¡Opa! No, no. Too much, too much. Qué fuerte eso. Qué fuerte. Vamos. Bueno, así estábamos, ¿viste? Y claro, imagínese. Los halcones estamos en extinción. Bueno. Café en vaso de plástico. Sí, sí. Buen dato para la salud. Consejo para los hombres mayores cafeteros. Sí. El café excesivamente caliente en vaso plástico reduce en dos tercios la potencia sexual del hombre. Sí. Primero quema los dedos y después la lengua. Está loco. Está loco. Chau, vamos. Llegatelo. Es una barbaridad. Sí, está bueno o no está bueno? Está loco. Poquito fuerte. Es una barbaridad. Chau. Chau.